Ten cuidado con la gente que está cerca de ti, que solo hace que tú alimentes tu carne. Con la gente que tú te pasas rato hablando, ¿qué tan mejor terminas que lo que tú estabas antes? Para tú poderle dar vida a tu vida espiritual, tú vas a tener que ser bien intencional. Y vas a tener que cortar lo que tengas que cortar, cerrar lo que tengas que cerrar, abandonar lo que tengas que abandonar. Esto no se trata de religión. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de carne. Carne es lo que es nacido del espíritu. Espíritu es, por eso es que tú ves que hay muchísima gente que pasan aquí y reciben al Señor como su salvador, pero siguen enfermos, pero siguen siendo chismosos, pero siguen siendo rebeldes, pero siguen siendo personas llenas de amargura, llenas de ira. Y usted ve como la propia familia en casa le dice, pero tú no eres evangélico. Pero ¿por qué tú crees que te señalan? Porque a veces lo que tú dices que eres no es coherente a lo que tú revelas. Gracias. 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 Gracias.